Departamos de Miami en la ciudad del sol Con veinte putas dentro de una serie Están sentadas que nos vamos pa' el mo' Cantas películas o no termino aquí Me llamo' pa' le vuelvo y nos fumamo' un vlog Nos levantamo' y a correr ya aquí En el bulto su bringla' con Billy Buton Así es mi vida, pero todavía no sé ni muero Con eso vivo la vida como quiero Yo solo pienso en el dinero Que me perdones, eso es lo primero Y empezamos un par de ceros Desde hace mucho que no somos pistoleros Solo negocio y querido por los quileros La cuenta flow de pelotero Que vivas la puto y lo igual lo puedo Sale el guero, ahora pa' gastar no hay pero Roll Royce interior en cuero Voy traje el dinero voy yo no lo espero Vivo como un rico ya tengo la vida resuelta Tú sabes a lo que me refiero No miramos el precio compro lo que quiero De todo lo que me antojo lo adquiero De tanto culo no sé ni guardarle primero Respetao' por los quileros, facturo flow pelotero A tu puta la soborné, a tu bouncer la extorsioné Tanto hora en el cuello preguntan que si soy joyero La vida es bonita pero es más bonita por el mundo entero Hay feo en el 23 Baby pese que uno llegó tu bombero Llegamos en Canaan, corremos de esquí Después nos vamos de crucero Pal enemigo saco el fiero Si explota un caso y amor me la murió Me decimos en el amor Por eso vivo la vida como quiero Tú solo piensas en el dinero Que me premore de ser los primeros Y empezamos un par de ceros Desde hace mucho que no somos pistoleros Solo reo sin querido por los quileros La cuenta flow de pelotero Que vivan las putas y vivan los fuegos Nacimos puestos peloseos No creo yo en nadie porque eso es Mateo A todas estas pistolas ya les dimoteo Igual que estas putas que les dimoteo Me siento tan lindo estos tipos tan feos Los beatbol en casa parecen trofeos La nota cabrona no me balanceo Y adentro de la disco formo el tiroteo Tú con el pante animal bring Yo con el boss el supring Le llego si tu manda el pin Ninguno se sube ring Yeah Yo compre los rifles que tienen poderes Yeah No me ronquen de calles que existen niveles Y con el pante animal bring Yo con el boss el supring Le llego si tu manda el pin Ninguno se sube ring Yeah Yo compre los rifles que tienen poderes Yeah No me ronquen de calles que existen niveles Ya mañana muero Por eso vivo la vida como quiero Tú solo piensas en el dinero Que me perdones y son los primeros Y empezamos un par de ceros Desde hace mucho que no somos pistoleros Solo negocio y querido por los quileros La cuenta flow de pelotero Que vivan las putas y vivan los cueros Ya mañana muero Pa' buen chico no me ronquen lo que quiera Y como que no se siente ba' Que nos vamos pa' el mo' Canta pelicula' o no termina' aquí Me echamo' pa' el vuelvo y nos fumamo' un blo' Nos levantamo' y a correr ya' aquí En el bulto su bringla' con Billy Boonton Así es mi vida pa' todo y no así Por eso vivo la vida como quiero Yo solo pienso en el dinero Que me perdone' y son los primeros Y empezamos un par de ceros Que hace mucho que no somos pistoleros Solo reo' si querido' por los quileros La cuenta flow' de pelotero Que viva la puta y viva' los cueros Sale el guero, hará pa' gastar no hay pero Roll Royce interior en cuero Hoy traje el dinero, hoy yo no le espero Vivo' como un rico, ya tengo la vida resuelta Tú sabes a lo que me refiero No mirame el precio, compro lo que quiero De todo lo que me antojo lo adquiero De tanto culo no sé ni cuál darle primero Respetao' por los quileros, facturo flow' pelotero A tu puta la soborné, a tu bouncer lo extorsioné Tanto ahora en el cuello preguntan que si soy joyero La vida es bonita pero es más bonita por el mundo entero Hay feo' en el 23 Baby pese que uno llegó tu bombero Llegamo' en Canaan, corremos de esquí Después nos vamos de crucero Pa'l enemigo saco el fiero Si explota un caso llamó a ver a mulero Por eso vivo la vida como quiero Tú solo piensa en el dinero Que después moriré de ser los primeros Y empezamos un par de ceros Desde hace mucho que no somos pistoleros Solo reos y queridos por los quileros La cuenta flow de pelotero Que vivan las putas y vivan los fuegos Nacimos puesto peloseo No creo yo en nadie porque soy Mateo A todas estas pistolas ya les dimoteo Igual que estas putas que les dimoteo Me siento tan lindo estos tipos tan feos Los bibles en casa parecen trofeos La nota cabrona no me balanceo Y adentro de la disco formo el tiroteo Tú con el panty animal print Yo con el boss el Supreme Le llegó si tú manda el pin Ninguno se sube ring Yo compré los rifles que tienen poderes No me ronquen de calles que existen niveles Y con el panty animal print Yo con el boss el Supreme Le llegó si tú manda el pin Ninguno se sube ring Yo compré los rifles que tienen poderes No me ronquen de calles que existen niveles No se sumen en el muero Por eso vivo la vida como quiero Tú solo piensa en el dinero Que me perdones yo soy lo primero Y empezamos un par de ceros Desde hace mucho que no somos pistoleros Solo negocio y querido por los quileros La cuenta flow de pelotero Que vivan las putas y vivan los cueros Despertamos de Miami en la ciudad del sol Con veinte putas dentro de una serie Están sentados a que nos vamos a filmar Cantas películas o no termino aquí Me echamos pa' le vuelvo y nos fumamos un blow Saben lo que te digo No levantemos y a correr ya aquí Ya fue en el bulto supring la con Billy Button No se sumen en el muero No se sumen en el muero Con eso vivo la vida como quiero Tú solo piensa en el dinero Que me perdones yo soy lo primero Y empezamos un par de ceros Y empezamos un par de ceros Desde hace mucho que no somos pistoleros Solo negocio y querido por los quileros La cuenta flow de pelotero Que vivan las putas y vivan los cueros Sale el guero Ahora pa' gastar no hay pero Roll Royce interior en cuero Voy tras el dinero voy yo no lo espero Vivo como un rico ya tengo la vida resuelta Tú sabes a lo que me refiero No mirame el precio compro lo que quiero De todo lo que me antojo lo adquiero De tanto culo no se ni guardarle primero Respetao' por los quileros Facturo flow pelotero A tu puta la soborné A tu bouncer la extorsioné Tanto oro en el cuello preguntan que si soy joyero La vida es bonita pero es mas bonita por el mundo entero Hay fuego en el 23 Baby pese que uno llego tu bombero Llegamo' en Canaan Corremos de esquí Despues nos vamos de crucero Pa'l enemigo saco el fiero Si explota un caso llamo' mera' muleo Amor Por eso vivo la vida como quiero Tú solo piensas en el dinero Que me aprendo de eso en lo primero Y empezamos un par de ceros Desde hace mucho que no somos pistoleros Solo negocio y querido por los quileros La cuenta flow de pelotero Que vivan las putas y vivan los cuerdos Nacimos puestos peloseos No creo yo me nadie porque soy Mateo A todas estas pistolas ya les dimoteo Igual que estas putas que les dimoteo Me siento tan lindo estos tipos tan feos Los beatbol en casa parecen trofeos La nota cabrona no me balanceo Y adentro de la disco formo el tiroteo Tú con el panty animal print Yo con el boss el Supreme Le llego si tu manda el print Ninguno se sube el ring Yeah Yo compre los rifles que tienen poderes Yeah No ronquen de calle que existen niveles Y con el panty animal print Yo con el boss el Supreme Le llego si tu manda el print Ninguno se sube el ring Yeah Yo compre los rifles que tienen poderes Yeah No me ronquen de calle que existen niveles No se sube ni en el muero Por eso vivo la vida como quiero Tú solo piensas en el dinero Que me perdones yo soy lo primero Tiempo estamos un par de ceros Esto hace mucho que no somos pistoleros Solo reos y queridos por los quileros La cuenta flow de peloteros Que vivan las putas y vivan los cueros Deportamos de Miami en la ciudad del sol Con veinte putas dentro de una suelo Están sentadas que nos vamos pa' el mo' Cantas pelicula' o no termino aquí Me echamos pa' el envuelvo y nos fumamos un blo' Se me lo que te digo Nos levantamos y a correr ya aquí Ya voy en el bulto supring la con Billy Button Yeah Así es mi vida por todo yo así No se digan que le muero Por eso vivo la vida como quiero Tú solo piensas en el dinero Que me perdones yo soy lo primero Y empezamos un par de ceros Desde hace mucho que no somos pistoleros Solo reos y queridos por los quileros La cuenta flow de peloteros Que vivan las putas y vivan los cueros Sale el guero Ahora pa' gastar no hay pero Roll Royce interior en cuero Voy traje el dinero voy yo no lo espero Vivo como un rico ya tengo la vida resuelta Tú sabes a lo que me refiero No mírame el precio compro lo que quiero De todo lo que me antojo lo adquiero De tanto culo no se ni guardarle primero Respetao' por los quileros Facturo flow pelotero A tu puta la soborné A tu bouncer la extorsioné Tanto hora en el cuello preguntan que si soy joyero La vida es bonita pero es mas bonita por el mundo entero Hay fuego en el 23 Baby pese culo llego tu bombero Llegamo' en Canaan Corremos de esquí Despues nos vamos de crucero Pal enemigo saco el fiero Si explota un caso llamo' a ver amuleo Si mañana muero Por eso vivo la vida como quiero Tú solo piensa en el dinero Que no vengo de eso en los primeros Y empezamos un par de ceros Desde hace mucho que no somos pistoleros Solo reo si querido por los quileros Las cuentas flow de pelotero Que vivan las putas y vivan los fuegos Nacimos puestos peloseos No creo yo me en nadie porque soy Mateo A todas estas pistolas ya les dimoteo Igual que estas putas que les dimoteo Me siento tan lindo estos tipos tan feos Los beatbol en casa parecen trofeos La nota cabrona no me balanceo Y adentro de la disco formo el tiroteo Tú con el pante animal print Yo con el buzz el Supri Le llegó si tú manda el pin Ninguno se sube ring Yo compre los rifles que tienen poderes No ronquen de calle al que exista el niveles Y con el pante animal print Yo con el buzz el Supri Le llegó si tú manda el pin Ninguno se sube ring Yo compre los rifles que tienen poderes Yeah, no me ronquen de calle que sientan ni mea. No sé si mañana muero, por eso vivo la vida como quiero. Tú solo piensas en el dinero, que me perdones y son los primeros. Y empezamos un par de ceros, desde hace mucho que no somos pistoleros. Solo negocio y querido por los quileros. La cuenta flow de pelotero. Que vivan las putas y vivan los cueros. Despertamos de Miami en la ciudad del sol. Con veinte putas dentro de Don Acero. Están sentados que nos vamos pelmos. Canta peliculeo, no termino aquí. Me echamos pa' el Volvo y nos fumamos un vlog. Se me lo que te digo. Nos levantamos y a correr, Jackie. Ya voy en el bulto supring la con Billy Boonton. No sé si mañana muero, por eso vivo la vida como quiero. Tú solo piensas en el dinero, que me perdones y son los primeros. Y empezamos un par de ceros. Desde hace mucho que no somos pistoleros. Solo negocio y querido por los quileros. La cuenta flow de pelotero. Que vivan las putas y vivan los cueros. Sale el ghetto. Ahora pa' gastar no hay pero. Roll Royce interior en cuero. Voy traje el dinero, voy yo no le espero. Vivo como un rico, ya tengo la vida resuelta. Tú sabes a lo que me refiero. No miramos el precio, compro lo que quiero. De todo lo que me antojo lo adquiero. De tanto culo no sé ni cuál darle primero. Respetao' por los quileros. Facturo flow pelotero. A tu puta la soborné. A tu bouncer le extorsioné. Tanto ahora en el cuello preguntan que si soy joyero. La vida es bonita pero es más bonita por el mundo entero. Hay fuego en el 23. Baby pese culo, llego tu bombero. Llegamos en Canaan, corremos de esquí. Después nos vamos de crucero. Pa'l enemigo saco el fiero. Si explota un caso ya me voy a burlero. No es de si mañana en el mar. Por eso vivo la vida como quiero. Yo solo pienso en el dinero. Que me prendo de eso en los primeros. Ya empezamos un par de ceros. Desde hace mucho que no somos pistoleros. Solo reo si querido por los quileros. Las cuentas flow de peloteros. Que vivan las putas y vivan los cuerdos. Nacimos puestos peloseos. No creo yo en nadie porque soy Mateo. A todas estas pistolas ya les dimoteo. Igual que estas putas que les dimoteo. Me siento tan lindo estos tipos tan feos. Los beatbol en casa parecen trofeos. La nota cabrona no me balanceo. Y adentro de la disco formo el tiroteo. Tú con el pante animal print. Yo con el boss el Supreme. Le llego si tú manda el pin. Ninguno se sube el ring. Yeah. Yo compre los rifles que tienen poderes. Yeah. No ronquen de calle que existen niveles. Y con el pante animal print. Yo con el boss el Supreme. Le llego si tú manda el pin. Ninguno se sube el ring. Yeah. Yo compre los rifles que tienen poderes. Yeah. No me ronquen de calle que existen niveles. No se ve mañana muero. Por eso vivo la vida como quiero. Tú solo piensas en el dinero. Que me perdones yo soy lo primero. Y empezamos un par de ceros. Esta hace mucho que no somos pistoleros. Solo negocio y querido por los quileros. La cuenta flow de peloteros. Que vivan las putas y vivan los cueros. Despertamos de Miami en la ciudad del sol. Con veinte putas dentro de una suel. Están sentados que nos vamos por mo'. Cantas películas o no termino aquí. Me echamos pa' le vuelvo y nos fumamos un vlog. Se me lo que te digo. No levantamos y a correr ya aquí. Chavo en el bulto suprim la combi lo y puto. Yeah. Así es mi vida. No se ve mañana muero. Con eso vivo la vida como quiero. Yo solo pienso en el dinero. Que me perdones yo soy lo primero. Y empezamos un par de ceros. Que hace mucho que no somos pistoleros. Solo negocio y querido por los quileros. La cuenta flow de peloteros. Que vivan las putas y vivan los cueros. Sale el guero. Ahora pa' gastar no hay pero. Roll Royce interior en cuero. Hoy traje el dinero hoy yo no lo espero. Vivo como un rico ya tengo la vida. Resuelta tú sabes a lo que me refiero. No mirame el precio compro lo que quiero. De todo lo que me antojo lo adquiero. De tanto culo no se ni guardarle primero. Respetao por los quileros. Facturo flow pelotero. A tu puta la soborné. A tu bouncer lo extorsioné. Tanto oro en el cuello preguntan que si soy joyero. La vida es bonita pero es más bonita por el mundo entero. Hay fuego en el 23. Baby pese que uno llegó tu bombero. Llegamos en Canaan. Corremos y esquí. Después nos vamos de crucero. Para el enemigo saco el fiero. Si explota un caso mi amor era mulero. Amor. Por eso vivo la vida como quiero. Yo solo pienso en el dinero. Que me aprendo de eso en los primeros. Y empezamos un par de ceros. Desde hace mucho que no somos pistoleros. Solo reo sin querido por los quileros. La cuenta flow de pelotero. Que vivan las putas y vivan los fuegos. Nacimos puestos peloseos. No creo yo en nadie porque soy Mateo. A todas estas pistolas ya les dimoteo. Igual que estas putas que les dimoteo. Me siento tan lindo estos tipos tan feos. Los beatbol en casa parecen trofeos. La nota cabrona no me balanceo. Y adentro de la disco formo el tiroteo. Y tú con el pante animal print. Yo con el boss el supring. Le llego si tú manda el pin. Ninguno se sube el ring. Yeah. Yo compre los rifles que tienen poderes. Yeah. No ronquen de calle que existen niveles. Y con el pante animal print. Yo con el boss el supring. Le llego si tú manda el pin. Ninguno se sube el ring. Yeah. Yo compre los rifles que tienen poderes. Yeah. No me ronquen de calle que existen niveles. No se sienten en el muero. Por eso vivo la vida como quiero. Tú solo piensas en el dinero. Que me perdones yo soy lo primero. Y empezamos un par de ceros. Desde hace mucho que no somos pistoleros. Solo reúso y querido por los quileros. La cuenta flow de pelotero. Que viva la puta y viva los cueros. Departamos de Miami en la ciudad del sol. Con veinte putas dentro de una suelo. Están sentados que nos vamos a filmar. Cantas películas o no termino aquí. Me echamos pa' el envuelvo y nos fumamos un vlog. Sabe lo que te digo. Nos levantamos y a correr ya aquí. Chao. En el bulto sufrirla con Billy Button. Yeah. Así es mi vida. Por eso vivo la vida como quiero. Tú solo piensas en el dinero. Que me perdones yo soy lo primero. Y empezamos un par de ceros. Desde hace mucho que no somos pistoleros. Solo reúso y querido por los quileros. La cuenta flow de pelotero. Que viva la puta y viva los cueros. Sale el guero. Ahora pa' gastar no hay pero. Roll Royce interior en cuero. Voy tras el dinero voy yo no lo espero. Vivo como un rico ya tengo la vida resuelta. Tú sabes a lo que me refiero. No miramos el precio compro lo que quiero. No es todo lo que me antojo lo adquiero. De tanto culo no se ni guardarle primero. Respetao por los quileros. Facturo flow pelotero. A tu puta la soborné. A tu bouncer los torsioné. Tanto ahora en el cuello preguntan que si soy joyero. La vida es bonita pero es más bonita por el mundo entero. Hay feo en el 23. Baby pese que uno llegó tu bombero. Llegamos en Canaan. Corremos de esquí. Después nos vamos de crucero. Pa'l enemigo saco el fiero. Si explota un caos mi amor no era burlero. No es encima ni en el mar. Por eso vivo la vida como quiero. Tú solo piensas en el dinero. Que me aprendo de eso en los primeros. Y empezamos un par de ceros. Desde hace mucho que no somos pistoleros. Solo reo si querido por los quileros. Las cuentas flow de peloteros. Que vivan las putas y vivan los fuegos. Nacimos puestos peloseos. No creo en nadie porque eso es Mateo. A todas estas pistolas ya les dimoteo. Igual que estas putas que les dimoteo. Me siento tan lindo estos tipos tan feos. Los bibles en casa parecen trofeos. La nota cabrona no me balanceo. Y adentro de la disco formo el tiroteo. Tú con el pante animal print. Yo con el boss el Supreme. Le llego si tú manda el pin. Ninguno se sube el ring. Yeah. Yo compre los rifles que tienen poderes. Yeah. No ronquen de calles que existen niveles. Y con el pante animal print. Yo con el boss el Supreme. Le llego si tú manda el pin. Ninguno se sube el ring. Yeah. Yo compre los rifles que tienen poderes. Yeah. No sé si mañana muero, por eso vivo la vida como quiero Tú solo piensas en el dinero, que me perdones, yo soy lo primero Y empezamos un par de ceros, desde hace mucho que no somos pistoleros Solo negocio y querido por los quileros La cuenta flow de pelotero Que vivan las putas y vivan los cueros Despertamos de Miami en la ciudad del sol Con veinte putas dentro de una suelda Están sentadas que nos vamos pa' irmo' Cantas peliculeo, no termino aquí Echamos pa' el fuego y nos fumamos un blow Sabe lo que te digo Solo negocio y querido por los quileros La cuenta flow de pelotero Que vivan las putas y vivan los cueros Sale el guero, ahora pa' gastar no hay pero Roll Royce interior en cuero Hoy traje el dinero, hoy traje el dinero y yo no lo espero Llegamos en el bombero Llegamos en Canaan, corremos de esquí, después nos vamos de crucero Pal enemigo en Canaan, corremos de esquí, después nos vamos de crucero Que vivan las putas y vivan los cueros Que vivan las putas y vivan los cueros Nacimos puestos pa' los ceos No creemos en nadie porque eso es Mateo A to' estas pistolas ya les dimoteo A to' estas pistolas ya les dimoteo Y we' que estas putas que les dimoteo Me siento tan lindo estos tipos tan feos Los beatbol en casa parecen trofeos La nota cabrona no me balanceo Y adentro de la disco formo el tiroteo Tú con el Panty Animal Print Yo con el Boss el Supreme Le llego si tú manda el pin Ninguno se sube el ring Yo compré los rifles que tienen poderes No ronquen de calles que existen niveles Y con el Panty Animal Print Yo con el Boss el Supreme Le llego si tú manda el pin Ninguno se sube el ring Yo compré los rifles que tienen poderes No me ronquen de calles que existen niveles Mañana muero, por eso vivo la vida como quiero Tú solo piensas en el dinero Que me perdones, yo soy lo primero Y empezamos un par de ceros Desde hace mucho que no somos pistoleros Solo negocio y querido por los quileros La cuenta flow de pelotero Que vivan las putas y vivan los cueros Departamos de Miami en la ciudad del sol Con veinte putas dentro de una sueldo Están sentadas que nos vamos por el mo' Cantas peliculao, no termino aquí Me echamos pa' el vuelvo y nos fumamos un vlog Nos levantamos y a correr ya aquí En el bulto suprimla con Billy Bouton Así es mi vida, pero todavía no sé Con eso vivo la vida como quiero Tú solo piensas en el dinero Que me perdones, yo soy lo primero Y empezamos un par de ceros Desde hace mucho que no somos pistoleros Solo negocio y querido por los quileros La cuenta flow de pelotero Que vivan las putas y vivan los cueros Sale el guero, ahora pa' gastar no hay pero Roll Royce interior en cuero Hoy traje el dinero, hoy yo no lo espero Vivo como un rico, ya tengo la vida resuelta Tú sabes a lo que me refiero No mírame el precio, compro lo que quiero De todo lo que me antojo lo adquiero De tanto culo no sé ni guardarle primero Respetao' por los quileros Facturo flow pelotero A tu puta la soborné A tu bouncer la extorsioné Tanto ahora en el cuello preguntan que si soy joyero La vida es bonita pero es más bonita por el mundo entero Hay feo en el 23 Baby, pese que uno llegó tu bombero Llegamos en Canaan, corremos de esquí Después nos vamos de crucero Pal enemigo saco el fiero Si explota un caso ya me voy a morir Por eso vivo la vida como quiero Tú solo piensas en el dinero Que me premore de ser los primeros Y empezamos un par de ceros Desde hace mucho que no somos pistoleros Solo rejos y queridos por los quileros La cuenta flow de pelotero Que vivan las putas y vivan los cueros Nacimos puestos pa' los ceos No creo en nadie porque soy Mateo A todas estas pistolas ya les dimoteo Hijo es que estas putas que les dimoteo Me siento tan lindo estos tipos tan feos Los beatbol en casa parecen trofeos La nota cabrona no me balanceo Y adentro de la disco formo el tiroteo Tú con el panteanimal pin Yo con el boss el supring Le llego si tú manda el pin Ninguno se sube el ring Yo compre los rifles que tienen poderes No ronquen de calles que existen niveles Y con el pante animal pin Yo con el boss el supring Le llego si tú manda el pin Ninguno se sube el ring Yo compre los rifles que tienen poderes No me ronquen de calles que existen niveles No sé si mañana muero Por eso vivo la vida como quiero Tú solo piensas en el dinero Que me perdones yo soy lo primero Y empezamos un par de ceros Desde hace mucho que no somos pistoleros Solo negocio y querido por los quileros La cuenta flow de pelotero Que vivan las putas y vivan los cueros Despertamos de Miami en la ciudad del sol Con veinte putas dentro de una serie Están sentadas que nos vamos pelmos Cantas peliculeo, no termino aquí Me echamos pa' el polvo y nos fumamos un vlog Se ve lo que te digo Nos levantamos y a correr ya aquí En el bulto supring la combi y le botón Así es mi vida por todo y no seguirme Con eso vivo la vida como quiero Tú solo piensas en el dinero Que me perdones yo soy lo primero Y empezamos un par de ceros Desde hace mucho que no somos pistoleros Solo negocio y querido por los quileros Las cuentas flow de pelotero Que vivan las putas y vivan los cueros Sale el guero, ahora pa' gastar no hay pero Roll Royce interior en cuero Voy traje el dinero voy yo no lo espero Vivo como un rico ya tengo la vida resuelta Tú sabes a lo que me refiero No mirame el precio compro lo que quiero No es todo lo que me antojo lo adquiero De tanto culo no se ni guardarle primero Respetao por los quileros, facturo flow pelotero A tu puta la soborné, a tu bouncer le extorsioné Tanto ahora en el cuello preguntan que si soy joyero La vida es bonita pero es más bonita por el mundo entero Hay fuego en el 23 Baby pese que uno llegó tu bombero Llegamos en Canaan, corremos jet ski Después nos vamos de crucero Pa'l enemigo saco el fiero Si explota un caso ya vamos a ver a mulero Por eso vivo la vida como quiero Yo solo pienso en el dinero Que me vengo de ser los primeros Y empezamos un par de ceros Desde hace mucho que no somos pistoleros Solo reo ser querido por los quileros La cuenta flow de pelotero Que vivan las putas y vivan los cueros Nacimos puesto peloseo No creo yo en nadie porque soy Mateo A todas estas pistolas ya les dimoteo Igual que estas putas que les dimoteo Me siento tan lindo estos tipos tan feos Los beatbol en casa parecen trofeos La nota cabrona no me balanceo Y adentro de la disco formo el tiroteo Tú con el panty animal bling Yo con el buzzer supring Le llego si tu manda el pin Ninguno se sube ring Yeeeeh Yo compre los rifles que tienen poderes Yeeeeh No ronquen de calle que existen niveles Y con el panty animal bling Yo con el buzzer supring Le llego si tu manda el pin Ninguno se sube ring Yeeeeh Yo compre los rifles que tienen poderes Yeeeeh No me ronquen de calle que existen niveles Y empezamos un par de ceros Desde hace mucho que no somos pistoleros Solo negocio y querido por los quileros La cuenta flow de pelotero Que vivan las putas y vivan los cueros Que vivan las putas y vivan los cueros Pero están sentados que nos vamos pa' irmo' Canta pelicula' o no termino aquí Me chamo pa' le vuelvo y nos fumamo' un blow Se me lo que te dijo Nos levantamo' y a correr ya aquí Chavo en el bulto supring la combi Le botón Así es mi vida por todo yo no sé No sé si me llamo' y me muero Con eso vivo la vida como quiero Yo solo pienso en el dinero Que me perdones y son los primeros Y empezamos un par de ceros Desde hace mucho que no somos pistoleros Solo negocio y querido por los quileros La cuenta flow de pelotero Que vivan las putas y vivan los cueros Sale el guero Ahora pa' gastar no hay pero Roll Royce interior en cuero Hoy traje el dinero hoy yo no le espero Vivo como un rico ya tengo la vida Resuelta tú sabes a lo que me refiero No mírame el precio compro lo que quiero De todo lo que me antojo lo adquiero De tanto culo no sé ni guardarle primero Respetao' por los quileros Facturo flow pelotero A tu puta la soborné A tu bouncer lo extorsioné Tantos horas en el cuello preguntan que si soy joyero La vida es bonita pero es más bonita por el mundo entero Hay feo en el 23 Baby pese que uno llego tu bombero Llegamo' en Canaan Corremos de esquí Despues nos vamos de crucero Pal enemigo saco el fiero Si explota un caso llamo' ver a mulero Por eso vivo la vida como quiero Tú solo piensas en el dinero Tú solo piensas en el dinero Que me prendo de ser los primeros Y empezamos un par de ceros Desde hace mucho que no somos pistoleros Solo río si querido por los quileros La cuenta flow de pelotero Que vivan las putas y vivan los cuerdos Nacimos puestos peloseos No creo yo en nadie porque eso es Mateo A todas estas pistolas ya les dimoteo Igual que estas putas que les dimoteo Me siento tan lindo estos tipos tan feos Los beatbol en casa parecen trofeos La nota cabrona no me balanceo Y adentro de la disco formo el tiroteo Tú con el pante animal камell Yo con el buster surpris Le llegó si tú mandes el pin Ninguno se sube el ring Yo compre los rifles que tienen poderes No ronquen de calles que existen niveles Y con el pante animal 큰 Yo con el buster surpris Le llegó si tú mandes el pin Ninguno se sube el ring Yo compre los rifles que tienen poderes No loaded Diskuss Por eso vivo la vida como quiero Tú solo piensas en el dinero Que me perdones, yo soy lo primero Y empezamos un par de ceros Desde hace mucho que no somos pistoleros Solo reúso y querido por los quileros La cuenta flow de pelotero Que vivan las putas y vivan los cueros Departamos de Miami en las ciudades del sol Con veinte putas dentro de una suel Están sentadas que nos vamos pelmos Cantas peliculao, no termino aquí Me echamos pa' le vuelvo y nos fumamos un vlog Nos levantamos y a correr, ya aquí En el bulto suprimla con Billy Button Así es mi vida, pues todo y yo así Por eso vivo la vida como quiero Tú solo piensas en el dinero Que me perdones, yo soy lo primero Y empezamos un par de ceros Desde hace mucho que no somos pistoleros Solo reúso y querido por los quileros La cuenta flow de pelotero Que vivan las putas y vivan los cueros Sale el guero, hará pa' gastar no hay pero Roll Royce interior en cuero Voy tras el dinero, hoy yo no lo espero Vivo como un rico, ya tengo la vida Resuelta, tú sabes a lo que me refiero No mirame el precio, compro lo que quiero No es todo lo que me antojo, lo adquiero De tanto culo, no sé ni guardarle primero Respetao' por los quileros Facturo flow pelotero A tu puta la soborné A tu bouncer la extorsioné Tanto oro en el cuello, preguntan que si soy joyero La vida es bonita, pero es más bonita por el mundo entero Hay fuego en el 23 Baby, pese que uno llegó tu bombero Llegamos en Canaan, corremos de esquí Después nos vamos de crucero Pa'l enemigo saco el fiero Si explota un caso, mi amor me era mulero No te sigo en el mar Por eso vivo la vida como quiero Tú solo piensas en el dinero Que me aprendo de eso en lo primero Y empezamos un par de ceros Desde hace mucho que no somos pistoleros Solo negocio y querido por los quileros La cuenta flow de pelotero Que vivan las putas y vivan los fuegos Nacimos puestos peloseos No creo en nadie porque eso es Mateo A todas estas pistolas ya les dimoteo Igual que estas putas que les dimoteo Me siento tan lindo, estos tipos tan feos Los bibles en casa parecen trofeos La nota cabrona no me balanceo Y adentro de la disco formo el tiroteo Tú con el pante animal print Yo con el boss el supring Le llego si tú manda el pin Ninguno se sube el ring Yo compre los rifles que tienen poderes No ronquen de calle que existen niveles Y con el pante animal print Yo con el boss el supring Le llego si tú manda el pin Ninguno se sube el ring Yo compre los rifles que tienen poderes No me ronquen de calle que existen niveles No me ronquen de calle que existen niveles Por eso vivo la vida como quiero Tú solo piensas en el dinero Que me perdones y sos lo primero Y empezamos un par de ceros Desde hace mucho que no somos pistoleros Solo negocio y querido por los quileros La cuenta flow de peloteros Que vivan las putas y vivan los cueros Despertamos de Miami en la ciudad del sol Con veinte putas dentro de una serie Están sentados a que nos vamos pelmos Canta peliculeo, no termino aquí Me echamos pa' la envuelvo y nos fumamos un vlog Nos levantamos y a correr ya aquí En el bulto supring la combi y le botón Así es mi vida por todo y lo así Te muero, por eso vivo la vida como quiero Tú solo piensas en el dinero Que me perdones y sos lo primero Y empezamos un par de ceros Desde hace mucho que no somos pistoleros Solo negocio y querido por los quileros La cuenta flow de peloteros Que vivan las putas y vivan los cueros Sale el guero, hará pa' gastar no hay pero Roll Royce interior en cuero Voy tras el dinero, voy yo no lo espero Vivo como un rico, ya tengo la vida resuelta Tú sabes a lo que me refiero No mirame el precio, compro lo que quiero De todo lo que me antojo lo adquiero De tanto culo no sé ni guardarle primero Respetao' por los quileros Facturo flow pelotero A tu puta la soborné A tu bouncer la extorsioné Tanto ahora en el cuello preguntan que si soy joyero La vida es bonita pero es más bonita por el mundo entero Hay feo en el 23 Baby, pese que uno llegó tu bombero Llegamos en Canaan, corremos de esquí Después nos vamos de crucero Pal enemigo saco el fiero Si explota un caso llamo a ver a mulero Amor, por eso vivo la vida como quiero Tú solo piensas en el dinero Que me premoné, yo soy lo primero Y empezamos un par de ceros Desde hace mucho que no somos pistoleros Solo reo si querido por los quileros La cuenta flow de pelotero Que vivan las putas y vivan los cueros Nacimos puestos peloseos No creo yo en nadie porque eso es Mateo A todas estas pistolas ya les dimoteo Igual que estas putas que les dimoteo Me siento tan lindo, estos tipos tan feos Los beatbol en casa parecen trofeos La nota cabrona, no me balanceo Y adentro de la disco formo el tiroteo Tú con el panteanimal, bling Yo con el boss, el supring Le llego si tú manda el pin Ninguno se sube el ring Yo compré los rifles que tienen poderes No ronquen de calles que existen niveles Y con el panteanimal, bling Yo con el boss, el supring Le llego si tú manda el pin Ninguno se sube el ring Yo compré los rifles que tienen poderes No me ronquen de calles que existen niveles Porque el mañana muero Por eso vivo la vida como quiero Tú solo piensa en el dinero Que me perdones, eso es lo primero Y empezamos un par de ceros Desde hace mucho que no somos pistoleros Solo negocio y querido por los quileros La cuenta flow de peloteros Que vivan las putas y vivan los cueros Despertamos de Miami en la ciudad del sol Con veinte putas dentro de una serie Están sentadas que nos vamos por el moho Canta peliculeo, no termina aquí Me echamos pa' le vuelvo y nos fumamos un vlog Nos levantamos y a correr ya aquí En el bulto suprimla con Billy Bouton Hacen mi vida pero todavía no sé Por eso vivo la vida como quiero Yo solo pienso en el dinero Que me perdones de ser los primeros Y empezamos un par de ceros Desde hace mucho que no somos pistoleros Solo negocio y querido por los quileros La cuenta flow de peloteros Que vivan las putas y vivan los cueros Sale el ghetto ahora pa' gastar no hay pero Roll Royce interior en cuero Voy traje el dinero voy yo no le espero Vivo como un rico ya tengo la vida resuelta Tú sabes a lo que me refiero No mirame el precio compro lo que quiero De todo lo que me antojo lo adquiero De tanto culo no sé ni guardarle primero Respetao' por los quileros Facturo flow pelotero A tu puta la soborné A tu bouncer la extorsioné Tanto hora en el cuello preguntan que si soy joyero La vida es bonita pero es más bonita por el mundo entero Hay fuego en el 23 Baby pese que uno llegó tu bombero Llegamos en Canaan Corremos de esquí Después nos vamos de crucero Pal enemigo saco el fiero Se explota un caso y amor me la muleo Amor Por eso vivo la vida como quiero Yo solo pienso en el dinero Que me premore yo soy lo primero Y empezamos un par de ceros Desde hace mucho que no somos pistoleros Solo reo si querido por los quileros La cuenta flow de pelotero Que vivan las putas y vivan los fuegos Nacimos puestos peloseos No creo yo en nadie porque soy Mateo A todas estas pistolas ya les dimoteo Igual que estas putas que les dimoteo Me siento tan lindo estos tipos tan feos Los beatbol en casa parecen trofeos La nota cabrona no me balanceo Y adentro de la disco formo el tiroteo Tu con el pante animal print Yo con el boss el supring Le llego si tu manda el pin Ninguno se sube ring Yo compre los rifles que tienen poderes No me ronquen de calle que existen niveles Y con el pante animal print Yo con el boss el supring Le llego si tu manda el pin Ninguno se sube ring Yo compre los rifles que tienen poderes No me ronquen de calle que existen niveles Y empezamos un par de ceros Desde hace mucho que no somos pistoleros Solo negocio y querido por los quileros La cuenta flow de pelotero Que vivan las putas y vivan los cueros Despertamos de Miami en la ciudad del sol Con veinte putas dentro de una serie Están sentadas que nos vamos pa' el mo' Cantas pelicula' o no termino aquí Me echamos pa' el envuelvo y nos fumamos un blow Sabe lo que te digo Nos levantamos y a correr ya aquí Ya voy en el bulto supring la con Billy Button Así es mi vida pues todo lo hace Me muero Con eso vivo la vida como quiero Yo solo pienso en el dinero Que me perdones y son los primeros Y empezamos un par de ceros Desde hace mucho que no somos pistoleros Solo negocio y querido por los quileros La cuenta flow de pelotero Que vivan las putas y vivan los cueros Sale el guero Ahora pa' gastar no hay pero Roll Royce interior en cuero Voy traje el dinero voy yo no lo espero Vivo como un rico ya tengo la vida resuelta Tú sabes a lo que me refiero No miramos el precio compro lo que quiero De todo lo que me antojo lo adquiero De tanto culo no se ni guardarle primero Respetao' por los quileros Facturo flow pelotero A tu puta la soborné A tu bouncer la extorsioné Tanto oro en el cuello preguntan que si soy joyero La vida es bonita pero es más bonita por el mundo entero Hay feo en el 23 Baby pese que no llego tu bombero Llegamo' en Canaan Corremos de esquí Despues nos vamos de crucero Pal enemigo saco el fiero Si explota un caso llamo' a ver a mulero Por eso vivo en el muero Por eso vivo la vida como quiero Tú solo piensas en el dinero Que me vengo de ser los primeros Y empezamos un par de ceros Desde hace mucho que no somos pistoleros Solo reo si querido por los quileros La cuenta flow de pelotero Que vivan las putas y vivan los cuerdos Nacimos puestos peloseos No creo yo en nadie porque soy Mateo A tu estas pistolas ya les dimoteo Igual que estas putas que les dimoteo Me siento tan lindo estos tipos tan feos Los beatbol en casa parecen trofeos La nota cabrona no me balanceo Y adentro de la disco formo el tiroteo Tú con el Pante Animal Print Yo con el Boss el Supreme Le llego si tu manda el pin Ninguno se sube el ring Yeah, yo compré los rifles que tienen poderes Yeah, no ronquen de calles que existen niveles Y con el panty animal print Yo con el boss, el supreme Le llego si tú manda el pin Ninguno se sube el ring Yeah, yo compré los rifles que tienen poderes Yeah, no me ronquen de calles que existen niveles No sé si mañana muero Por eso vivo la vida como quiero Yo solo pienso en el dinero Que me perdone, yo soy lo primero Y empezamos un par de ceros Este hace mucho que no somos pistoleros Solo negocio y querido por los quileros La cuenta flow de pelotero Que vivan las putas y vivan los cueros Despertamos de Miami en la ciudad del sol Con veinte putas dentro de una serie Están sentados aquí, nos vamos a firmar Cantas películas o no termino aquí Echamos pal de polvo y nos fumamos un blunt Se ve lo que te digo Nos levantamos y a correr ya aquí Tengo en el bulto suprimla con Billy Button No sé si mañana muero No sé si mañana muero Que vivan las putas y vivan los cueros Sale el guero Ahora pa' gastar no hay pero Roll Royce imperial en cuero Hoy traje el dinero, hoy yo no lo espero Vivo como un rico, ya tengo la vida resuelta Tú sabes a lo que me refiero No mirame el precio, compro lo que quiero De todo lo que me antojo lo adquiero De tanto culo no sé ni cuál darle primero No, respetado por los quileros Facturo flow pelotero A tu puta la soborné A tu bauxer lo extorsioné Tanto oro en el cuello Preguntan que si soy joyero La vida es bonita Pero es más bonita por el mundo entero Hay fuego en el 23 Baby pese a culo Llegó tu bombero Llegamos en Canaan Corremos y esquí Después nos vamos de crucero Pa'l enemigo saco el fiero Si explota un caso Me llamo a ver a bulero No sé si mañana muero Por eso vivo la vida como quiero Tú solo piensas en el dinero Que me aprendo de ser los primeros Y empezamos un par de ceros Desde hace mucho que no somos pistoleros Solo rejos y queridos por los quileros La cuenta flow de pelotero Que vivan las putas y vivan los cuerdos Nacimos puestos pa'l oceo No creemos en nadie porque soy Mateo A todas estas pistolas ya les dimoteo Igual que estas putas que les dimoteo Me siento tan lindo estos tipos tan feos Los beatbol en casa parecen trofeos La nota cabrona no me balanceo Y adentro de la disco formo el tiroteo Tú con el pante animal print Yo con el boss el supring Le llego si tu manda el pin Ninguno se sube el ring Yeah Yo compre los rifles que tienen poderes Yeah No ronquen de calle que existen niveles No sé si mañana muero Por eso vivo la vida como quiero Tú solo piensas en el dinero Que me perdones yo soy lo primero Y empezamos un par de ceros Desde hace mucho que no somos pistoleros Solo negocio y querido por los quileros La cuenta flow de peloteros Que viva la puta y viva los cueros Despertamos de Miami en la ciudad del sol Con veinte putas dentro de una serie Están sentadas que nos vamos pelmos Cantas peliculao no termino aquí Me echamos pa' le vuelvo y nos fumamos un vlog Se me lo que te digo Nos levantemos y a correr ya aquí En el bulto supringla con Billy Button Así es mi vida por todo lo así No sé si mañana muero Por eso vivo la vida como quiero Tú solo piensas en el dinero Que me perdones yo soy lo primero Y empezamos un par de ceros Desde hace mucho que no somos pistoleros Solo negocio y querido por los quileros La cuenta flow de peloteros Que viva la puta y viva los cueros Sale el guero Ahora pa' gastar no hay pero Roll Royce interior en cuero Hoy traje el dinero hoy yo no lo espero Vivo como un rico ya tengo la vida Resuelta tú sabes a lo que me refiero No mirame el precio compro lo que quiero No es todo lo que me antojo lo adquiero De tanto culo no sé ni guardarle primero Respetao' por los quileros Facturo flow pelotero A tu puta la soborné A tu bounce en los torsionés Tanto oro en el cuello preguntan que si soy joyero La vida es bonita pero es más bonita por el mundo entero Hay feo en el 23 Baby pese que uno llego tu bombero Llegamo' en Canaan Corremos de esquí Despues nos vamos de crucero Pa'l enemigo saco el fiero Si explota un caso me llamo' a ver a mulero Por eso vivo la vida como quiero Yo solo pienso en el dinero Que me aprendo y yo soy lo primero Y empezamos un par de ceros Desde hace mucho que no somos pistoleros Solo negocio y querido por los quileros La cuenta flow de pelotero Que vivan las putas y vivan los fuegos Nacimos puestos peloseos No creemos en nadie porque eso es Mateo A todas estas pistolas ya les dimoteo Igual que estas putas que les dimoteo Me siento tan lindo estos tipos tan feos Los bibles en casa parecen trofeos La nota cabrona no me balanceo Y adentro de la disco formo el tiroteo Tu con el panty animal print Yo con el boss el supring Le llego si tu manda el pin Ninguno se sube el ring Yeah Yo compre los rifles que tienen poderes Yeah No ronquen de calles que existen niveles Y con el panty animal print Yo con el boss el supring Le llego si tu manda el pin Ninguno se sube el ring Yeah Yo compre los rifles que tienen poderes Yeah No me ronquen de calles que existen niveles No se llaman en el muero Por eso vivo la vida como quiero Pero Yo solo pienso en el dinero Que me perdones yo soy lo primero Y empezamos un par de ceros Desde hace mucho que no somos pistoleros Solo negocio y querido por los quileros La cuenta flow de pelotero Que viva la puta y viva los cueros Que viva la puta y viva los cueros Y Yeah